En la sala de crisis del ECU 911 se dio a conocer la rueda de prensa de la segunda fase del sistema de alerta temprana ante posibles tsunamis y desbordamientos de ríos. Que cubrirá la implementación de 65 sirenas más en todo el perfil costanero, adquisición de nuevos equipos para las instituciones. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Se ha generado un tsunami! Las sirenas se encuentran interconectadas al ECU 911, entidad que al momento de escuchar las alarmas enviarán la ayuda necesaria al lugar de riesgo. Sino también estamos mostrando cómo se trabaja de forma articulada entre las entidades que componen el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión del Río. El mismo que favorecerá a las provincias del Guayas, El Oro y Galápagos, pertenecientes al perfil costanero.